Mi nombre es Alvis Pinedo Fox, tengo 22 años, soy estudiante de Ingeniería y Telecomunicaciones Informáticas. Nos encontramos hoy en la ciudad de Quintó. Actualmente estamos llevando a cabo un proyecto de desarrollo de prótesis para donarlas a personas de escasos recursos y víctimas de conflicto armado aquí en el departamento de Chocó. Con el Ministerio de las TIT, el programa que desarrollé en ATS.com fue un programa de marca personal donde me instruí cómo fortalecer mi presentación como empresa o mi presentación como persona para poder tener una imagen mucho más formal de lo que yo estoy haciendo como es mi marca personal Alvis Pinedo Fox. Lo que he podido utilizar es cómo mejorar mi presentación en cuanto a entrevistas o para hacerme conocer al público y cosas de crowdfunding donde puedo pedir donaciones para poder desarrollar mis proyectos, como el tema de las prótesis, que es un proyecto que estoy desarrollando a través de donaciones. Alvis Pinedo Fox es una empresa que busca desarrollar tecnología, tecnología también amigable con el medio ambiente, y uno de los proyectos que estamos desarrollando es este proyecto de prótesis mioeléctricas, prótesis para pies y para manos, donde lo que buscamos es facilitar el desarrollo de las prótesis, diseñándolas en 3D para luego ser impresas en 3D y donarlas a personas de escasos recursos, personas que hayan sido víctimas de conflicto armado. Por eso los invito a que se acerquen a estas iniciativas para que puedan aportar un granito de más a Hacedos del Chocó un mejor departamento.